El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, por medio de su Inspectoría General, se desplaza permanentemente a varias comunidades del país con el fin de revisar y registrar las mototaxis que prestan el servicio en dichas zonas. El Instituto ha registrado mototaxis de unas 30 comunidades de Honduras. La inspección consiste en verificar la placa, el número de la unidad y la documentación del dueño de la misma. Las autoridades del IHTT hacen un llamado a los dueños de las mototaxis a que acudan a la revisión y registro de sus unidades en las diferentes visitas que realiza el Instituto. Les informó Eliud Inestrosa.